No puede ser de esta manera Tú lo quieres tú tener y siempre quiero más Mío, mío, dédíselo, dédíselo Mío, esto es mío, no para dos, no para dos Vas a aprender, aunque no quieras Y ya, yo no sé cómo anda suelto Viviéndote ese cuento Tú crees que siempre será así Tú no sabes lo que viene por ahí Mío, mío, dédíselo, dédíselo Mío, esto es mío, no para dos, no para dos Tú puedes mirar pero no tocar Si juegas con fuego te va a quemar Ya verás que el día te va a llegar Yo te lo advertí Así que te echa, eh, se me lo escogí Que es mío, mío, completo Me ha llegado, se me lo escogí Que es mío, mío, completo Lo que tuve, tú crees que es tuyo Cuando te ha, hay que ingresarte Tiene mal esa cabeza Tú me escogiste Me pasaste por la piedra Y ya no hay nadie Que te aguante a tu esternidad Tú no sabes lo que viene por ahí Eee, 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 eee Gracias por ver el video.